Una música que tiene un componente para mucha gente ciertamente nostálgico, porque ya es una cosa que desde que éramos niños ha estado ahí, una música que no es de nuestra tierra, pero a veces se siente como si así lo fuera, la música mariachi que nos va a traer el grupo Voces de América, que lleva ya muchísimos años en fiestas en estos San Pedro, trayéndonos sus ritmos y que son prácticamente, como te decía Raquel, un clásico absoluto ya de las fiestas de San Pedro y aquí los tenemos con nosotros para explicarnos un poquito cómo están yendo también estas fiestas de San Pedro, que tan bien conocen y sobre todo que están trayendo los brugaleses. Muy buenas tardes. Buenas tardes, nuevos, bien gustosos, nuevamente que nos hayan invitado de nuevo. Encantadísimos, ya llevamos dos actuaciones, la gente muy bien, muy bien. La hermosura de personas aquí. Bueno, la verdad es que ya sois parte de la tradición de los San Pedro, porque venís todos los años a vernos, a poner esa música, esa música latina de los mariachis en las plazas de la ciudad. Bueno, dices que son dos actuaciones y a este año, ¿qué tal ha ido? Buah, de maravilla. Aquí nomás ven mariachi y... Y muy linda la gente, muy linda. Me encanta, me encanta. Ayer estaba una señora, fue directamente a mí, mayor banda. A mí me encantó esa emoción, me hiciste recordar mucho tiempo, cosas... Te juro que se me puso la carne de gallina. Me llegó... A mí me encantó eso. Sí, a eso me refería precisamente cuando hacía esta presentación, que hay algo en la música mercha, aunque no es propia de España, sí tiene una relación muy importante. O sea, todos hemos crecido escuchando música mariachi y de alguna forma nos retrotrae a la infancia. Incluso me pasa a mí, yo creo que le pasará también a Raquel, porque la hemos escuchado con nuestros padres, la hemos escuchado en las fiestas... Sí, sí. Y también es algo que, además, por ejemplo, el año pasado, yo me acuerdo, había unas chicas mexicanas, por ejemplo, escuchándoos que estaban con la bandera, estaba yo pasando por donde estabas actuando, en las tapas, y estaban ellas emocionadísimas de escuchar también esa música. O sea, que es una música que llega realmente a la gente muy hondo. Es que la música a nosotros es muy... Llega en el corazón. Y más si la cantas con el corazón, disfrutas mucho más. Bueno, además es una música que tiene la peculiaridad, como decíamos, de que todo el mundo lo conoce, con lo cual el público ya casi lo tenéis rendido antes de empezar. Claro, claro. El rey, la cama, que no sé qué, y bueno, muchas canciones que... Madre mía. O sea, que os piden canciones, ¿no? No tenéis ni que empezar a tocar para que ya estén pidiendo repertorio. Sí, ayer una niña, una niña de 10 años, me dicen, ¿puedes tocar si nos dejan? ¡Ay, qué linda! No te puedo resistir, ¿verdad? No, 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 no. No, pero muy... O sea, me impresioné, una niña, una niña. Sí. Bueno, claro que sí. Sí, pero además es que es también el ritmo de la música, María Chi, ¿tiene algo que realmente te da ganas de bailar cuando lo escuchas? Enseguida te pone unas ganas de fiesta, digamos, una música que lleva a la fiesta y a en el propio ritmo. Claro. Bueno, tocamos a veces cumbias de todo y más o menos, o sea, ve uno a la gente, o sea, la emoción que tiene. Y vamos a hacerle una corredita, un bolerito, a tocarles el corazón, a bailar y a recordar. Bueno, muchos recuerdan muchas canciones de que me dicen de sus... Dicen, oh, me acuerdo de mi papá, me acuerdo de mi abuelo, y canciones muy bonitas, o sea, que no pasan de moda. A mí me encanta. Yo, canciones, fíjate que en México, nunca las había escuchado, las voy a escuchar aquí. Y muy bonitas, dije, oh. ¿Cuáles son esas canciones que más pide la gente? Bueno, hablabas del Rey. El Rey, Rancho Grande, La de Lita, de Piedras, de Cáceres en la Cama, y las de Banderas, como normal. Soy un hombre muy honrado. Sí, cierto, cierto, sí, 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 sí. La de Desesperados, sí. La de Desesperados, sí. Pues hay cantidad de canciones y a veces que... Pues canciones que yo nunca había escuchado. Aquí señores mayores me preguntan, oye, madre mía, esa nunca la he escuchado. ¿Cómo no? ¿De México? Sí, pero no. Y yo me sorprendo y pues... No, pero bueno. Tenéis que practicar entonces mucho repertorio añadiendo canciones. También van entrando nuevas canciones en vuestro repertorio poco a poco. ¿Alguna novedad, por ejemplo? Bueno, empezamos a meter un poquito de cumbias, así, pero bueno, mexicanos, ¿verdad? Yo estaba recordando una canción de... ¿Quién pudiera tener la dicha que te nega yo? Bueno, esa es en realidad, en México, la cantó Vicente Fernández. ¿Quién pudiera tener la dicha que te nega yo? En otro ritmo. Y yo llegué aquí, madre mía, esta condición. ¡Oh, qué bien! Sí, aquí además es que hubo un momento en el que fue un boom esa canción. Exactamente. Entonces, claro, y claro, os piden canciones y al año que viene las integráis en ese repertorio, las canciones que no conocéis. Ah, no, no la sé, no la sé, no la voy a cantar porque no me la sé, pero cuando volvéis a Burgos la integráis en el repertorio, me imagino, ¿no? Sí, sí, sí. Esa es típica y tiene un buen ritmo. Un buen ritmo, sí. Bueno, y el ritmo hace que la gente tenga ganas de bailar, pero de tener las ganas a bailar como tal hay un poco de distancia. Realmente, hemos hablado que el público burgarés seguramente no es tan frío como dice el tópico, pero realmente se anima a bailar la gente y sobre todo los jóvenes son más reacios o realmente se animan. Fíjate que yo creo que, bueno, yo hablo de mi música de mi país, pero nomás se escucha la gente, la música mexicana, baila y canta. Es lo que veo yo que les llega mucho, están cantando y bailando y madre mía y no hay nada frío de aquí en Burgos. Yo creo que en el corazón no se manda, yo creo, ¿verdad? Y pega mucho quizá. Le pega mucho las canciones y aquí no son fríos. Quizá nos cueste un poco romper el hielo, ¿no? Al principio, pero luego ya entramos en calor, nos gustan las canciones, las conocemos y nos ponemos a bailarlas con vosotros. Eso sí, la gente aquí dicen que Burgos son muy fríos, no, 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 no. Lo de cantar es en parte quizá porque las canciones ya hasta de alguna forma las más conocidas, por ejemplo, El Rey, es que la gente las canta, incluso las frases al fin y al cabo aparecen en las conversaciones. Ahora mismo el invitado anterior nos recordaba, por ejemplo, La Piedra en el Camino que nos enseñó que nuestro destino era rodar y rodar. Esa canción es una típica aquí, bueno, en todo el mundial. Y la de Cielito Lindo. Sí, también. Madre mía. Es que aquí no las ha escuchado desde nada, casi desde la cuna. Y no pasan de moda. No. Yo todavía estaba escuchando El Rey en un grupo de rock. Oh. No me acuerdo de la verdad que estaba una y dije, yo sabía que estaba allá afuera, que era allá afuera. Y madre mía. Y al final se integra, fíjate. Sí, 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 o sea, sí, pega, con razón de mucha gente y chicos, chicos, heavy, bueno, que les gusta la música heavy y todo eso. Digo, no, El Rey, échatele a El Rey. No, vale. Y lo cuentan. Chicos, Es que precisamente había un festival de música heavy hace un par de días, por ejemplo, y me decían los grupos con los que hablé que aquí en España teníamos la peculiaridad respecto a otros países, grupos internacionales, que mientras que, digamos, la música se ha movido mucho en otros países hacia el rap, hacia, aquí todavía las músicas más tradicionales, el rock, la música tradicional, la música también marítima, tiene muchísimo público y llega todavía la gente casi como música moderna. Sí, bueno, hay música que nunca pasa de moda, nunca pasa de moda y, bueno, ahorita está llegando el rap, todo eso, bueno, son, yo digo que son temporadas de que, bueno, a lo mejor al rato llega otra música y lo apagamos todo, ¿verdad? pero las músicas, la música antigua, pues no sé, todavía no la tumban. Para nada, porque, como decimos, hasta los más, más jóvenes están todavía escuchándola y entrando de nuevo y van a ser los que, cuando tengan una edad, sus hijos también se lo van a enseñar. Sí, es como todo, pero, bueno, todo es bueno, ¿no? Toda la música, a mí me encanta toda la música, toda la música. La de aquí, bueno, a mí me encanta la música de aquí también. Incluso también montamos canciones, bueno, el Torre y la Luna y tal, ¿sabes? Ah, bueno, también, sí, metéis un poquito de música también de España, la convertís un poco a... A mí me encanta. Sí. Y la gente responde, ¡buah! Muy bien. Habéis estado dos días ya en las plazas con música. Estos días os vamos a volver, vamos a tener más oportunidades de veros, ¿no? Sí, el día 5, la plaza España, la delfina, ¿verdad? Sí. Ahí. Vale. A las 8. Pues que se lo apunte a la gente. A las 8, de 8 a 8 y media y de 9 a 9 y media. Ahí los esperamos. Bueno, pues nada, y para el futuro, ¿qué tenéis previsto? ¿Nuevos ritmos? A lo mejor ¿os animaríais a mezclar vuestra música a lo mejor con la de otro grupo? ¿Alguna cosa así? ¿Otros ritmos? Eso es lo que yo estaba pensando. Bueno, a mis compañeros les estaba diciendo. Digo, oye, vamos a meter algo. Yo estoy con una verbena y ahí tocamos de todo. Y qué barbaridad, o sea, ya empieza uno así, esto quedaría bien para mariachi, esto así. Sí, o sea, hay que, hay que primero intentar cosas para, y a ver si suena también, ¿verdad? Porque a lo mejor, imagínate un, no sé, una rumba y, tipo mariachi, como que, bueno, bueno, todavía no, no sabemos cómo va a sonar ni para que se adelantó, pero hay planes. Mucho trabajo por detrás, ¿no? Porque, claro, una canción que te gusta, vale, pero ahora la tengo que llevar a mi terreno, a mi ritmo mariachi, serán horas y horas de ensayo hasta que al final salga algo que comienza, Sí, sí, porque muchas veces también, si mezclas y, pues la gente es muy, muy delicada, ¿me entiendes? Y, y si no les gusta, y haz un punto menos para uno, hay que primero ver, primero, dar cómo hacerle. Bueno, pues Raquel, ya sabe la gente lo que tiene que hacer, no perderse estas actuaciones porque están llenas de sorpresas, de interactividad con el público, si piden una canción, vosotros enseguida buscáis la partitura, ¿tenéis que mirar partitura o ya os lo sabéis? La partitura está aquí adentro. Ah, vale. Entonces, inmediatamente, pideis la canción y vais a poder disfrutar de unos ritmos que te hacen bailar, que te hacen sentirte alegre, que cuando sales del concierto ya tienes ganas, de verdad, de más fiesta, de seguir disfrutando, y muchísimas gracias por haber compartido un ratito con nosotros. Gracias a ustedes, ya creo que es el tercero o cuarto año. Más, por lo menos quinto año, así que nos vemos, sí. Sí, ¿verde ya? ¿Cómo pasa el tiempo? Sí, yo me acuerdo, la primera vez que os entrevisté fue en el templete del Espolón, allá, por, no me acuerdo qué año, y desde siempre, siempre teníais llenazo y yo creo que cada año habéis hecho ya que habéis fidelizado a un público aquí en Burgos. y la gente aquí en Burgos es... y donde quiera que vamos, ahí están, ahí están la gente, de verdad, a lo mejor ya no voy, ya se aburrían del mariachi. No, no. Aquí la gente no se aburre. No, no nos aburrimos y seguro que los burgaleses no se aburren, pero nosotros tenemos ahora que hacer, Raquel, una cosa que es muy típica de televisión. Un pequeño alto en el camino, pero enseguida volvemos con más contenido porque vamos a ver un poquito de circo, David, vamos a ver también ciencia y tecnología, muy habitual también, lo veremos en unos momentitos en este programa que lo hemos traído otros años, pero bueno, como siempre vienen para estar con nosotros. Pues sí, así que muchas gracias, Mariachis Voces de América. Al contrario. Muchas gracias. Un regaño más y si Dios quiere. Eso es, para el próximo año nos vemos.